¿Cómo le va, mis queridos amigos? Es un gustazo recibirlos acá en mi canal de YouTube una nueva aventura de pesca en el patio de atrás de mi casa y estoy viendo la Fragata Libertad allá en el horizonte en un día pesado ¿Qué hora es? 3 de la tarde Jueves 3 de Febrero Así que, bueno, me acompaña, ahí ven, el perro el vecino, el negro, y el mar está hermoso, hermoso una pesca de fondo, variada, a ver si pasa alguna corvina o con una captura ya me doy por realizada ahora les voy a mostrar cómo está el mar, que está hermoso y voy a ver con la otra cámara si les puedo acercar la Fragata Libertad que se ve ahí entre las tinieblas, allá a lo lejos bueno, como les decía, allá se ve en el horizonte la Fragata ahí Sunrider, miren lo planchado que está el mar la verdad, hermoso bueno, ahí me espera por ahí el vecino, Marcelo Apo que no lo veo pero bueno, vamos a ver qué pasa está muy tranquilo bueno amigos, el mar está hermoso lástima que estamos mínimas va, que sigue bajando hasta las 5 más o menos o sea que va a haber menos agua pero después las condiciones ahí se aprecian a lo lejos hay gente haciendo surf con las tablitas ahí estoy mirando, ya en la punta una raya sacan bueno, espero que no estén los agresitos me vuelven locos así que bueno vamos a ver voy a subir a las piedras y ubicarme en un lugar que pueda, como es filmar y pescar tranquilo está hermoso hermoso a veces cuando el mar está tan lindo lo único que uno puede apreciar es el estado del mismo no, porque pesca nada y allá la fragata ahí la localice miren, qué hermoso qué postal hermoso hermoso bueno, esta vez vengo con el Daiwa C-Line el 30 y la Machine de 4 metros 20 siempre me gusta usarlo en combo y este nylon que le metí que me preguntan es un 0.48 de Berkley es 3-Line de la línea Big Game indestructible realmente ahora les muestro el aparejo no voy a tirar con destrabe después me parece que no hay mucha corriente plomadita de 160 gramos y un anzuelo de estos son de los 34-043 de Flamder tengo unos para armar que conseguí unos cuantos artículos de pesca el otro día el que me preparó Eduardo de Buena Pesca Carnada aprovecho a saludarlos en el negocio que está acá en mi barrio que venden bueno, también aparte de carnada artículos de pesca y bueno, unos anzuelos que bueno, después voy a armar unas líneas sencillas pero es clave que los anzuelos pinchen así que después les voy a dar todo como les decía los detalles cuando arme los aparejos bueno el aparejo la línea sencilla una brazolada 55 centímetros y como carnada la mejor unos langostinos que están para comerlos y una anchoita super fresca así que bueno ahora voy a encarnar les voy a mostrar como siempre y esperemos que salga algo está tranquila la cosa miren tenemos como 7 o 8 cañas más temprano se dio cuando había más agua ahora está bajando pero bueno le tengo feo aunque sea sacar algo tener una captura para mostrársela en este videíto anchoita langostino lo que hago es pelarlo para la cabeza y la cáscara este lo uso para dos carnadas después sacamos las patitas y queda todo el cuerpo todo carne y la anchoita la fileteo hace un file así y un pedacito es lo que hago lo siguiente así y ahí está la carnada da resultado un poquito de la grasa de la anchoita y el aroma del langostino la acomodo un poquito la carnada la acomodo así corto un pedacito acá y ahí está bueno listo vamos a ver si de resultado bueno listo ¿te encanta alguna o no? no ¿eh? ¿la que dos? pero bueno por lo menos ¿magrecito? ¿magrecito sacamos? yo saqué tres y saqué un gato pardo después da mirá pero en aquella punta se nos llevaron descarga sacaron cerca de 15, 20 nosotros allá ¿por qué mirá? sí, sacamos 6 ¿no te puedo creer? allá eran 3 nada más y acá éramos hagamos como 5 había un poco más de agua sí, estaba lleno estaba crecido, crecido vamos a hacer el aguante alguna debe haber quedado vamos a ver ¿qué es eso? no le caño mirá ¿eh? no le caño no, acá no no, acá no vamos a ver qué pasa no, fue terrible lo que sacaban de aquel lado no te puedo creer medianitas todas salieron 2 ah, te muestro la foto salieron 2 grandes esperá bueno, acá Marcelo me cuenta que hoy ¿a qué hora más o menos? a las 8 de la mañana ah, estaba bien crecido sí, estaba bien crecido hicieron una pesca espectacular allá en la punta ellos sacaron pero una proporción de 4 a 1 4 a 1 viste que a veces están en un lugar ahí me va a mostrar una foto a ver si viene algo ahí en la punta el hombre está cañando como si trajera algo vamos a ver a ver si viene algo pesadito viene una raya puede ser ahí en la punta según me dijeron en la mañana sacaron mucha corvilla mucha corvina rubia y algunas lindas vi una foto recién corvina vamos todavía sigue habiendo alguna corvina ahí linda corvina hermosa corvina bueno, bueno muy bien nos da la esperanza de clavar alguna aunque sea como les dije sacar una aunque sea una una sola a ver bueno sabemos que en estos momentos andan dando vuelta por lo menos lo que se vio ahí como un árbol From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever. Well, toquecito, parece que viene el bagrecito, la cosa está más que tranquila. Mucha carlada para la persona. Sí. Vamos a dejar un poquito más. Vamos a dejar un poco más porque apenas me tocó la carnaval. Vamos a dejar un poco más. jajajaja que es eso mirá la cantidad de parasito que tiene la de parasito lleno eh es bueno lleno de parasito lleno de parasito mirá los pies mirá los pies mirá los pies mirá los pies mirá lo que es eso las cosas que vas a hacer? mirá mirá toda la cantidad de parasito hay que tener cuidado con las pugas hay varios casos en la costa que se la han mandado y no sale porque tiene como una sierra mirá lo que es en el lomo también tiene no este no no se si zafa a ver en la cabeza también si está agarrado si hacemos palanca tiene muy duro adentro la trave un loco me preguntó si podía acompañarme en casa si sacaba un bagre tenes cuidado con la púa no va que saca el bagre y se la clavó derecho al hospital la puta madre si te la puede clavar la puede agarrar así de atrás también si yo la agarró de atrás ahí la puede agarrar ahí y la otra la aplastas te desprevenís y te la ensartó chau ni siquiera pudo volver remando a los dos minutos el dolor hay que tener cuidado bueno bichito vamos al agua y todo es así mira tiene un tajo de algo acá el atacó algún otro depredador ahí vamos ahí parece que trae un chucho algo pesado es el miércoles es pesado miércoles es pesado a ver a ver a ver a ver a ver a ver a acercarle un poquito mas a ver qué es no 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 puede ser un chucho puede ser un chucho pinta de chucho a ver si puedo avanzar uy se le corto se le corto se le corto y 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 a ver allá otra vez el hombre a ver y que será de nuevo entre las piedras y otra le quedó abajo y no no le afloja y y y y y y no pero chiquito o doblete arriba y algo chiquito no no hay algo más abajo se queda la plomada es una corvina no 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 si es una corvina y abajo le quedó la plomada ahí le saca la plomada no una corvina no era para tanto no no aplausos para el flaco que se metió y 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 el bagrecito, bueno, como para retirarme otro bagrecito es lo que hay no se puede elegir mucho ¿qué va a ser? lleno de bagre, nació el de bagre ¿no va? ¿qué va a ser? hoy parece que no salieron mirá ¿lo querés llevar para el horno? para feceros llevaron esto es una de mar y una de rilo te imaginás, ¿no? son medio glotones ahí salió fácil lo bueno que lo estamos atragados bueno, pesca dentro de 3 años si no se mueve con la peste bueno, ya terminó yo tengo otro canal de cada que pesca pero en medio cuando fue en Mateos hacer la distribución ahí en Mendoza yo soy de Mendoza no, mirá tenemos uno, un muchacho conocido en Mendoza que ha venido a pescar con nosotros la cual lo conocí más bueno, gente ¿vieron lo que fue? la jornada de pesca nada del otro mundo un par de bagrecitos como para decir bueno, no me voy zapatero se dieron dos corvinas las vieron ahí en las imágenes parece que la pesca se dio a la mañana hoy de acuerdo a lo que me dijo el vecino el Marcelo Apo y bueno a veces sucede o sea, la mañana se dio la máxima y ahora estamos en la mínima a veces es buena la máxima como para intentar la pesca variada de costa básicamente se dieron muchas corvinas y ahora lo que estaba saliendo pesqué rey ahí en la punta donde hice la pesca en el día de ayer así que que bueno gente cualquier de las consultas me escriben no hay problema como siempre y encantado le daré una respuesta bueno voy cargando acá el balde con los bárculos me voy a tomar el cafecito con leche a casa y bueno y listo así que nada más y nos vemos en el próximo video chau chau